¡Hola Padre Santo! Entonces estamos entrenando acá en la perita loca Estamos entrenando en la perita loca ¿Quieres aprender a patearla? Porque también se le puede patear, padre Te voy a enseñar Parece muy difícil, parece muy difícil Pero porque todavía tienes la idea de pegarle duro a las cosas, güey Como a los costales, banda Pero no, pero no, padre ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar equilibrio Elasticidad, técnica y sobre todo mucha paciencia, padre Paciencia, güey Despacio, que llevamos prisa, güey Entonces fíjate, aquí está la perita Te voy a pedir primero, vamos a patearla Pero no le vas a dar con fuerza, padre Nada más la vas a tocar, güey La vas a tocar, fíjate Estamos aquí, ya estás en tu guardia Vamos a hacer una patada de frente y la tocamos Vamos a hacer una de pegue, pum, ahí la tocamos Otra de pegue, pum, la tocamos Ah, mira, una de frente, pum Otra de frente, pum Ahora de lado, pum, la tocamos Lado, pum, ahí la tocamos Otra vez, pa, güey Ya se movió tantito, pa Ya como por no puedas, de manera gradual Pues, pa, la pegas un poquito, pa, un poquito más fuerte Un poquito más fuerte Y luego, pues, ya La vida es puesta, la vuelta, güey Una patada se peña Aquí es igual Atinarle aquí a la cabeza Esto simula que es la cara de un miembro Pero esto es un poco más complicado No es difícil, güey No es difícil Camara Aquí desde A ver si es del lado De pa, de vuelta, güey Ahí está la mierda No, dame eso Y ahí está Fíjate Fíjate Qué rico, güey Ay, yo lo le di Ay, qué sabroso Ahí está Ahí está que estamos haciendo aquí, pura técnica padre, pura técnica pura técnica, nada rústico cámara así es de padre, hasta que te salga chingón wey, y luego ya lo combinas, ya lo combinas, manitas y piernas, date wey